Texto narrado por Marco Vázquez 2. Paralipómenos. No hay más cartas de don Luis de Vargas que las que hemos trascrito. Nos quedaríamos, pues, sin averiguar el término que tuvieron estos amores. Y esta sencilla y apasionada historia no acabaría si un sujeto, perfectamente enterado de todo, no hubiese compuesto la relación que sigue. Nadie extrañó en el lugar la indisposición de Pepita, ni menos pensó en buscarle una causa que sólo nosotros, ella, don Luis, el señor de Anne y la discreta Antoñona, sabemos hasta lo presente. Más bien hubieran podido extrañarse la vida alegre, las tertulias diarias y hasta los paseos campestres de Pepita. Durante algún tiempo, el que volviese Pepita a su retiro habitual era naturalísimo. Su amor por don Luis, tan silencioso y tan reconcentrado, se ocultó a las miradas investigadoras de doña Casilda, de Currito y de todos los personajes del lugar que en las cartas de don Luis se nombran. Menos podía saberlo el vulgo. A nadie le cabía en la cabeza, a nadie le pasaba por la imaginación, que el teólogo, el santo, como llamaban a don Luis, rivalizase con su padre, y hubiera conseguido lo que no había conseguido el terrible y poderoso don Pedro de Vargas, enamorar a la linda, elegante, esquiva y zahiriña viudita. A pesar de la familiaridad que las señoras del lugar tienen con sus criadas, Pepita nada había dejado traslucir a ninguna de las suyas. Sólo Antoñona, que era un lince para todo, y más aún para las cosas de su niña, había penetrado el misterio. Antoñona no cayó a Pepita su descubrimiento, y Pepita no acertó a negar la verdad a aquella mujer que la había criado, que la idolatraba, y que, si bien se complacía en descubrir y referir cuánto pasaba en el pueblo, siendo modelo de maledicientes, era sigilosa y leal como pocas para lo que importaba a su dueño. De esta suerte se hizo Antoñona la confidenta de Pepita, la cual hallaba gran consuelo en desahogar su corazón con quien, si era vulgar o grosera en la expresión o en el lenguaje, no lo era en los sentimientos y en las ideas que expresaba y formulaba. Por lo dicho se explican las visitas de Antoñona a don Luis, sus palabras, y hasta los feroces, poco respetuosos y mal colocados pellizcos, con que maceró sus carnes y atormentó su dignidad la última vez que estuvo a verle. Pepita no sólo no había excitado a Antoñona a que fuese a don Luis con embajadas, pero ni sabía siquiera que hubiese ido. Antoñona había tomado la iniciativa y había hecho papel en este asunto, porque así lo quiso. Como ya se dijo, se había enterado de todo con perspicacia maravillosa. Cuando la misma Pepita apenas se había dado cuenta de que amaba a don Luis, ya Antoñona lo sabía. Apenas empezó Pepita a lanzar sobre él aquellas ardientes, furtivas e involuntarias miradas que tanto destrozo hicieron. Miradas que nadie sorprendió de los que estaban presentes. Antoñona, que no lo estaba, habló a Pepita de las miradas. Y no bien las miradas recibieron dulce pago, también lo supo Antoñona. Poco tuvo, pues, la señora que confiara a una criada tan penetrante y tan zaorí de cuanto pasaba en lo más escondido de su pecho. A los cinco días de la fecha de la última carta que hemos leído, empieza nuestra narración. Eran las once de la mañana. Pepita estaba en una sala alta al lado de su alcoba y de su tocador, donde nadie, salvo Antoñona, entraba jamás sin que llamase ella. Los muebles de aquella sala eran de poco valor, pero cómodos y aseados. Las cortinas y el forro de los sillones, sofás y butacas eran de tela de algodón pintada de flores. Sobre una mesita de caoba había recado de escribir y papeles. Y en un armario, de caoba también, bastantes libros de devoción y de historia. Las paredes se veían adornadas con cuadros, que eran estampas de asuntos religiosos, pero con el buen gusto, inaudito, raro, casi inverosímil en un lugar de Andalucía, de que dichas estampas no fuesen malas litografías francesas, sino grabados de nuestra calcografía, como el pasmo de Sicilia de Rafael, el San Ildefonso y la Virgen, la Concepción, el San Bernardo y los dos medios puntos de Murillo. Sobre una antigua mesa de roble, sostenida por columnas salomónicas, se veía un contadorcillo o papelera con embutidos de concha, nácar, marfil y bronce, y muchos cajoncitos, donde guardaba Pepita cuentas y otros documentos. Sobre la misma mesa había dos vasos de porcelana con muchas flores. Colgadas en la pared había, por último, algunas macetas de loza de la cartuja sevillana, con geranio, hiedra y otras plantas, y tres jaulas doradas con canarios y jilgueros. Aquella sala era el retiro de Pepita, donde no entraban de día sino el médico y el padre vicario, y donde a prima noche sólo entraba el aperador a dar sus cuentas. Aquella sala era, y se llamaba, el despacho. Pepita estaba sentada, casi recostada en un sofá, delante del cual había un velador pequeño con varios libros. Se acababa de levantar y vestía una ligera bata de verano. Su cabello rubio, mal peinado aún, parecía más hermoso en su mismo desorden. Su cara, algo pálida y con ojeras, si bien llena de juventud, lozanía y frescura, parecía más bella con el mal que le robaba colores. Pepita mostraba impaciencia, aguardaba a alguien. Al fin llegó y entró sin anunciarse la persona que aguardaba, que era el padre vicario. Después de los saludos de costumbre, y ha rellenado el padre vicario en una butaca al lado de Pepita, se entabló la conversación. —Me alegro, hija, de que me hayas llamado. Pero sin que te hubieras molestado en llamarme, ya iba yo a venir a verte. ¡Qué pálida estás! ¿Qué padeces? ¿Tienes algo importante que decirme? A esta serie de preguntas cariñosas empezó a contestar Pepita con un hondo suspiro. Después dijo, —¿No adivina usted mi enfermedad? ¿No descubre usted la causa de mi padecimiento? El vicario se encogió de hombros y miró a Pepita con cierto susto, porque nada sabía, y le llamaba la atención la vehemencia con que ella se expresaba. Pepita prosiguió. —Padre mío, yo no debí llamar a usted, sino ir a la iglesia y hablar con usted en el confesionario, y allí confesar mis pecados. Por desgracia no estoy arrepentida. Mi corazón se ha endurecido con la maldad, y no he tenido valor ni me he hallado dispuesta para hablar con el confesor, sino con el amigo. —¿Qué dices de pecados ni de dureza de corazón? ¿Estás loca? ¿Qué pecados han de ser los tuyos si eres tan buena? —No, padre, yo soy mala. He estado engañando a usted, engañándome a mí misma, queriendo engañar a Dios. —Vamos, cálmate, serénate. Habla con orden y con juicio para no decir disparates. —¿Y cómo no decirlos cuando el espíritu del mal me posee? —Ave María purísima, muchacha, no desatines. Mira, hija mía, tres son los demonios más temibles que se apoderan de las almas, y ninguno de ellos, estoy seguro, se puede haber atrevido a llegar hasta la tuya. El uno es Leviatán, o el espíritu de la soberbia. El otro mamón, o el espíritu de la avaricia. El otro asmodeo, o el espíritu de los amores impuros. —Pues de los tres soy víctima. Los tres me dominan. —¡Qué horror! Repito que te calmes. De lo que tú eres víctima es de un delirio. —Pluguiese a Dios que así fuera. Es por mi culpa lo contrario. Soy avarienta, porque poseo cuantiosos bienes y no hago las obras de caridad que debiera hacer. Soy soberbia, porque he despreciado a muchos hombres, no por virtud, no por honestidad, sino porque no los hallaba creedores a mi cariño. Dios me ha castigado. Dios ha permitido que ese tercer enemigo, de que usted habla, se apodere de mí. —¿Cómo es eso, muchacha? ¿Qué diablura se te ocurre? ¿Estás enamorada, quizás? ¿Y si lo estás? —¡Qué mal hay en ello! ¿No eres libre? Cásate, pues, y déjate de tonterías. Seguro estoy de que mi amigo don Pedro de Vargas ha hecho el milagro. El demonio es el tal don Pedro. Te declaro que me asombra. No juzgaba yo el asunto tan mollar y tan maduro como estaba. —Pero si no es don Pedro de Vargas, de quien estoy enamorada. —Pues, ¿de quién, entonces? Pepita se levantó de su asiento, fue hacia la puerta. La abrió. Miró para ver si alguien escuchaba desde fuera. La volvió a cerrar. Se acercó luego al padre vicario, y toda acongojada, con voz trémula, con lágrimas en los ojos, dijo casi al oído del buen anciano. —Estoy perdidamente enamorada de su hijo. —¿De qué hijo? —interrumpió el padre vicario, que aún no quería creerlo. —¿De qué hijo ha de ser? Estoy perdida, frenéticamente enamorada de don Luis. La consternación, la sorpresa más dolorosa, se pintó en el rostro del cándido y afectuoso sacerdote. Hubo un momento de pausa. Después dijo el vicario. —Pero ese es un amor sin esperanza, un amor imposible. Don Luis no te querrá. Por entre las lágrimas que nublaban los hermosos ojos de Pepita, brilló un alegre rayo de luz. Su linda y fresca boca, contraída por la tristeza, se abrió con suavidad, dejando ver las perlas de sus dientes y formando una sonrisa. —¡Me quiere! —dijo Pepita con un ligero y mal disimulado acento de satisfacción y de triunfo, que se azaba por cima de su dolor y de sus escrúpulos. Aquí subieron de punto la consternación y el asombro del padre vicario. Si el santo de su mayor devoción hubiera sido arrojado del altar y hubiera caído a sus pies, y se hubiera hecho cien mil pedazos, no se hubiera el vicario consternado tanto. Todavía miró a Pepita con incredulidad, como dudando de que aquello fuese cierto y no una alucinación de la vanidad mujeril. Tan de firme creía en la santidad de don Luis y en su misticismo. —¡Me quiere! —dijo otra vez Pepita, contestando aquella incrédula mirada. —¡Las mujeres son peores que pateta! —dijo el vicario. —Echáis la zancadilla al mismísimo mengue. —¿No se lo decía yo a usted? Yo soy muy mala. —¡Sea todo por Dios! ¡Vamos, osiégate! La misericordia de Dios es infinita. Cuéntame lo que ha pasado. —¿Qué ha de haber pasado? Que le quiero, que le amo, que le adoro, que él me quiere también, aunque lucha por sofocar su amor y tal vez lo consiga. Y que usted, sin saberlo, tiene mucha culpa de todo. —Pues no faltaba más. ¿Cómo es eso de que tengo yo mucha culpa? —Con la extremada bondad que le expropian, no ha hecho usted más que alabarme a don Luis. Y tengo, por cierto, que a don Luis le habrá a usted hecho de mí mayores elogios aún, si bien harto menos merecidos. ¿Qué había de suceder? ¿Soy yo de bronce? Tengo más de veinte años. —Tiene razón que te sobra. Soy un mentecato. He contribuido poderosamente a esta obra de Lucifer. El padre vicario era tan bueno y tan humilde que, al decir las anteriores frases, estaba confuso y contrito, como si él fuese el reo y Pepita el juez. Conoció Pepita el egoísmo rudo con que había hecho cómplice y punto menos que autor principal de su falta al padre vicario. Y le habló de esta suerte. —No se aflija usted, padre mío. No se aflija usted por amor de Dios. Mire usted, si soy perversa. Cometo pecados gravísimos y quiero hacer responsable de ellos al mejor y más virtuoso de los hombres. No han sido las alabanzas que usted me ha hecho de don Luis, sino mis ojos y mi poco recato los que me han perdido. Aunque usted no me hubiera hablado jamás de las prendas de don Luis, de su saber, de su talento y de su entusiasta corazón, yo lo hubiera descubierto todo oyéndole hablar. Pues al cabo no soy tan tonta ni tan rústica. Me he fijado además en la gallardía de su persona, en la natural distinción y no aprendida elegancia de sus modales, en sus ojos llenos de fuego y de inteligencia. En todo él, en suma, que me parece amable y deseable. Los elogios de usted han venido solo a lisonjear mi gusto, pero no a despertarle. Me han encantado porque coincidían con mi parecer, y eran como el eco adulador, harto amortiguado y debilísimo de lo que yo pensaba. El más elocuente encomio que me ha hecho usted de don Luis no ha llegado ni con mucho al encomio que sin palabras me hacía yo de él a cada minuto, a cada segundo, dentro del alma. —¡No te exaltes, hija mía! —interrumpió el padre vicario. Pepita continuó con la mayor exaltación. —¿Pero qué diferencia entre los encomios de usted y mis pensamientos? Usted veía y trazaba en don Luis el modelo ejemplar del sacerdote, del misionero, del varón apostólico, ya predicando el Evangelio en apartadas regiones y convirtiendo infieles, ya trabajando en España para realzar la cristiandad, tan perdida hoy por la impiedad de los unos y la carencia de virtud, de caridad y de ciencia de los otros. Yo, en cambio, me le representaba galán, enamorado, olvidando a Dios por mí, consagrándome su vida, dándome su alma, siendo mi apoyo, mi sostén, mi dulce compañero. Yo anhelaba cometer un robo sacrílego. Soñaba con robársele a Dios y a su templo, como el ladrón, enemigo del cielo, que roba la joya más rica de la venerada custodia. Para cometer este robo he desechado los lutos de la viudez y de la orfandad, y me he vestido galas profanas. He abandonado mi retiro, y he buscado y llamado a mí y a las gentes. He procurado estar hermosa. He cuidado con infernal esmero de todo este cuerpo miserable, que ha de hundirse en la sepultura y ha de convertirse en polvo vil. Y he mirado, por último, a don Luis con miradas provocantes, y al estrechar su mano he querido transmitir de mis venas a las suyas este fuego inextinguible en que me abrazo. —¡Ay, niña, niña! ¡Qué pena me da lo que te oigo! ¿Quién lo hubiera podido imaginar siquiera? —Pues hay más todavía —añadió Pepita. Logré que don Luis me amase. Me lo declaraba con los ojos. Sí, su amor era tan profundo, tan ardiente como el mío. Su virtud, su aspiración a los bienes eternos, su esfuerzo varonil, trataban de vencer esta pasión insana. Yo he procurado impedirlo. Una vez, después de muchos días que faltaba de esta casa, vino a verme y me halló sola. Al darme la mano lloré. Sin hablar me inspiró el infierno una maldita elocuencia muda. Y le di a entender mi dolor por qué me desdeñaba, porque no me quería, porque prefería a mi amor otro amor sin mancilla. Entonces no supo el resistir la tentación ni acercó su boca a mi rostro para secar mis lágrimas. Nuestras bocas se unieron. Si Dios no hubiera dispuesto que llegase usted en aquel instante, ¿qué hubiera sido de mí? —¡Qué vergüenza, hija mía! ¡Qué vergüenza! —dijo el padre vicario. Pepita se cubrió el rostro con entrambas manos y empezó a sollozar como una magdalena. Las manos eran, en efecto, tan bellas, más bellas que lo que don Luis había dicho en sus cartas. Su blancura, su transparencia nítida, lo afilado de los dedos, lo sonrosado, pulido y brillante de las uñas de nácar, todo era para volver loco a cualquier hombre. El virtuoso vicario comprendió, a pesar de sus ochenta años, la caída o tropiezo de don Luis. —¡Muchacha! —exclamó—, no seas extremosa. No me partas el corazón. Tranquilízate. Don Luis se ha arrepentido, sin duda, de su pecado. Arrepiéntete tú también y se acabó. Dios os perdonará y os hará unos santos. Cuando don Luis se va a pasado mañana, claras señales de que la virtud ha triunfado en él. Huye de ti, como debe, para hacer penitencia de su pecado, cumplir su promesa y acudir a su vocación. —Bueno está eso —replicó Pepita—, cumplir su promesa, acudir a su vocación y matarme a mí antes. ¿Por qué me ha querido? ¿Por qué me han creído? ¿Por qué me ha engañado? Su beso fue marca, fue hierro candiente con que me señaló y selló como a su esclava. Ahora que estoy marcada y esclavizada, me abandona y me vende y me asesina. Feliz principio quiere dar a sus misiones predicaciones y triunfos evangélicos. No será. ¡Vive Dios, que no será! Este arranque de ira y de amoroso despecho aturdió al padre vicario. Pepita se había puesto de pie. Su ademán, su gesto tenían una animación trágica. Fulguraban sus ojos como dos puñales, relucían como dos soles. El vicario callaba y la miraba casi con terror. Ella recorrió la sala a grandes pasos. No parecía ya tímida gacela, sino iracunda leona. —¿Pues qué? —dijo encarándose de nuevo con el padre vicario—. No hay más que burlarse de mí, destrozarme el corazón, humillármele, pisoteármele después de haberme lo robado por engaño. Se acordará de mí. Me la pagará. Si es tan santo, si es tan virtuoso, ¿por qué me miró prometiéndolo todo con su mirada? Si ama tanto a Dios, ¿por qué hace mal a una pobre criatura de Dios? ¿Es esto caridad? ¿Es religión esto? No, es egoísmo sin entrañas. La cólera de Pepita no podía durar mucho. Dichas las últimas palabras, se trocó en desfallecimiento. Pepita se dejó caer en una butaca, llorando más que antes, con una verdadera congoja. El vicario sintió la más tierna compasión, pero recobró su brío al ver que el enemigo se rendía. Pepita, niña, dijo, vuelve en ti. No te atormentes de ese modo. Considera que él habrá luchado mucho para vencerse, que no te ha engañado, que te quiere con toda el alma, pero que Dios y su obligación están antes. Esta vida es muy breve y pronto se pasa. En el cielo os reuniréis y os amaréis como se aman los ángeles. Dios aceptará vuestro sacrificio y os premiará y recompensará con usura. Hasta tu amor propio debe estar satisfecho. ¿Qué no valdrás tú cuando has hecho vacilar y aún pecar a un hombre como don Luis? ¿Cuán onda herida no habrás logrado hacer en su corazón? Bástate con eso. Sé generosa, sé valiente. Compite con él en firmeza. Déjale partir. Lanza de tu pecho el fuego del amor impuro. Ámale como a tu prójimo, por el amor de Dios. Guarda su imagen en tu mente, pero como la criatura predilecta, reservando al Creador la más noble parte del alma. No sé lo que te digo, hija mía, porque estoy muy turbado, pero tú tienes mucho talento y mucha discreción, y me comprendes por medias palabras. Hay además motivos mundanos poderosos que se opondrían a estos absurdos amores, aunque la vocación y promesa de don Luis no se opusieran. Su padre te pretende. Aspira tu mano, por más que tú no le ames. Estaría bien visto que salgamos ahora con que el hijo es rival del padre. No se enojará el padre contra el hijo por amor tuyo. Mira cuán horrible es todo esto, y domínate por Jesús crucificado y por su bendita madre María Santísima. —¡Qué fácil es dar consejos! —contestó Pepita, sosegándose un poco. —¡Qué difícil me es seguirlos cuando hay como una fiera y desencadenada tempestad en mi cabeza! ¡Si me da miedo de volverme loca! —Los consejos que te doy son por tu bien. Deja que don Luis se vaya. La ausencia es gran remedio para el mal de amores. Él sanará de su pasión entregándose a sus estudios y consagrándose al altar. Tú, así que esté lejos don Luis, irás poco a poco serenándote, y conservarás de él un grato y melancólico recuerdo que no te hará daño. Será como una hermosa poesía que dorará con su luz tu existencia. Si todos tus deseos pudieran cumplirse, ¿quién sabe? Los amores terrenales son poco consistentes. El deleite que la fantasía entrevé con gozarlos y apurarlos hasta las heces. Nada vale comparado con los amargos dejos. ¡Cuánto mejor es que vuestro amor, apenas contaminado y apenas impurificado! ¡Se pierda y se evapore ahora, subiendo al cielo como nube de incienso! ¡Que no el que muera, una vez satisfecho, a manos del hastío! Ten valor para apartar la copa de tus labios, cuando apenas has gustado el licor que contiene. Haz con ese licor una alivación y una ofrenda al Redentor Divino. En cambio, te dará el de aquella bebida que ofreció a la samaritana. Bebida que no cansa, que satisface la sed y que produce vida eterna. ¡Padre mío, padre mío, qué bueno es usted! Sus santas palabras me prestan valor. Yo me dominaré, yo me venceré. Sería bochornoso. No es verdad que sería bochornoso. Que don Luis supiera dominarse y vencerse, y yo fuera liviana y no me venciera. Que se vaya. Se va pasado mañana. Vaya bendito de Dios. Mire usted su tarjeta. Ayer estuvo a punto de despedirse con su padre y no le he recibido. Ya no le veré más. No quiero conservar ni el recuerdo poético de que usted habla. Estos amores han sido una pesadilla. Yo la arrojaré lejos de mí. Bien, muy bien. Así te quiero yo. Enérgica, valiente. ¡Ay, padre mío! Dios ha derribado mi soberbia con este golpe. Mi engreimiento era insolentísimo, y han sido indispensables los desdenes de ese hombre para que sea yo todo lo humilde que debo. ¿Puedo estar más postrada ni más resignada? Tienes razón, don Luis. Yo no le merezco. ¿Cómo, por más esfuerzos que hiciera, habría yo de levantarme hasta él, y comprenderle, y poner en perfecta comunicación mi espíritu con el suyo? Yo soy Zafia Aldeana, inculta, necia. Él no hay ciencia que no comprenda, ni arcano que ignore, ni esfera encumbrada del mundo intelectual a donde no suba. Allá se remonta en alas de su genio, y a mí, pobre y vulgar mujer, me deja por acá, en este bajo suelo, incapaz de seguirle ni siquiera con una levísima esperanza y con mis desconsolados suspiros. Pero, Pepita, por los clavos de Cristo, no digas eso ni lo pienses. Si don Luis no te desdeña por Zafia, ni porque es muy sabio y tú no le entiendes, ni por esas majaderías que ahí estás ensartando. Él se va porque tiene que cumplir con Dios, y tú debes alegrarte de que se vaya, porque sanarás del amor, y Dios te dará el premio de tan grande sacrificio. Pepita, que ya no lloraba y que se habían jugado las lágrimas con el pañuelo, contestó tranquila. Está bien, padre, yo me alegraré. Casi me alegro ya de que se vaya. Deseando estoy que pase el día de mañana y que, pasado, venga Antoñón a decirme cuando yo despierte. Ya se fue, don Luis. Dios. Usted verá cómo renacen entonces la calma y la serenidad antigua en mi corazón. Así sea, dijo el padre vicario, y convencido de que había hecho un prodigio y de que había curado casi el mal de Pepita, se despidió de ella y se fue a su casa, sin poder resistir ciertos estímulos de vanidad, al considerar la influencia que ejercía sobre el noble espíritu de aquella preciosa muchacha.